8-5-9-0-8-5-8 y a Flavia le dejan catarrotes de mensajes. Coquita quiere cagar la carrera. ¿Qué pasó, chico? Este fue mi canto, Coquita. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Lo voy a usar de Coquita, de colorista. Acá nos mandan, me gustan los emojis, son símbolos que ayudan a descontracturar y comunicar mejor. Aunque no hay como los memes, los memes son los mejores. Sí, chicos, hablemos de los memes un día. Es una cosa. Escuchame una cosa, a ver qué otro mensajillo. Hola, chicos. Esta noche salen todas las maestras a festejar su día. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Qué estúpido que soy! A todas las señas. Perdón, perdón. Soy profe de matemáticas, festejamos todos juntos con los maestros. Un beso muy, pero muy grande. Coquita, mándenle un beso. ¿Las profes es lo mismo que las maestras? En realidad, el Día del Profesor es el 17. O sea, el martes de la semana que viene. Pero hay tanto... Ok, bueno, pero hay amistad. Que ahora juntamos todos. ¡Qué lindo! Todas las maestras. Mi profe de química. Mi profe de química, me acuerdo. Maestro. Yo tuve mucho... Ahí está, saludando al maestro. Yo tengo la... Ahí está. Ahí está, pero el maestro que mañana es su día... No ese simbolito. No, no, los dos deditos no. Estuvo insertando el fin de semana, el sábado pasado a la mañana, así que... En las redes... A ver, Domínguez, no se me vaya, perdón. Se nos va Domínguez. Quiero saber cuál es el emoji de Domínguez. Venga, Domínguez. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene Domínguez. Venga, Domínguez, por favor. Me hace los dos deditos el emoji. Hay un emoji que es con los dos deditos, sí. Que no es el símbolo peronista, es paz y amor. ¿Cómo le va, Domínguez? A ver, está con ustedes el más Domínguez. ¿Cómo le va? A ver. Qué gusto verla con... ¡Ah! El resto estamos pintados. ¿Me va a echar en este momento? No, por favor. ¿Cómo le voy a echar si facturó 300 mil pesos en dos semanas? No, 350 mil pesos. Y ahora voy a ir a Susana a competir y vamos a ir a competir a todos lados. El fin de semana, el fin de semana. ¿Podemos ir a la ruleta acá? Podemos ir acá, sí. Sí, vengo con una suerte. Domínguez, ¿usted está para un asadito este fin de semana? Pues, obviamente, su novio ya mató una batista, ¿no? Ya probó el salame. Ya probaste el chiquito. Ahora, escúchame. Necesito saber, señor... Yo lo trato de usted. No, gracias. Ayer entré a su oficina y le robé un café. Eso va a traer cola. Pero escúchame una cosa. ¿Cuál es su emoji favorito? Mi emoji favorito... ¿El que más usa? ¿Se agarra la cabecita, sonríe? ¿O uno usa de dos? No, el de ojito llorones. Es que uno no sabe si está llorando de la risa o llorando... O tiene los ojos gordos. No sé. No sabe si está llorando o tiene los ojos gordos. Claro, yo lo uso para cuando me muero de la risa. Y me dicen, ¿estás triste? No, estoy llorando de la risa. Hay que explicar todo. Bueno, Domínguez, entonces, ¿has adicto este fin de... ...el fin del asadito? Y aumento de sueldo para todos. Para todos y todas. ¿Tampoco? Ah, acá, sí. No estoy siempre crey en la distribución de la riqueza, así que... Ah, tengo que reparte. La señorita Ramírez, que es una representación de todo el equipo. Que anda a mí, camioneta bike. No, no, vi su hermosa camioneta bike. Realmente. Yo no sé qué pasó desde que entró acá Ramírez, pero no deja de... ...de meter goles. Y ahora se va a Mirta. Bueno, gracias. La semana que viene le toca a Messi y ganamos el último. Chico, no puedo creer. ¿Qué está pasando? Créalo. La otra vez se cortó la luz, llegué yo y volvió. Y volvió. Es que este programa trae suerte. No estoy saliendo con alguien de un alto rango, no es mentira. No sé qué pasa. El universo está conspirando a tu favor. Yo creo en la ley de la atracción. ¿Usted cree? Yo creo en todo. ¿Qué es el éxito para usted? Escucharte todas las tardes. Me está co... No, basta, porque esto va a traer problemas. ¿Qué es el éxito para usted? El éxito. Le mandemos un saludo a su novio, cosa que nos trae el asado el fin de semana. Coqueto, hasta ahí llega el nombre. Coqueto. Coqueto. No, no, vamos a decir el nombre, muchachos. Asado, asado. Tenemos que estar escuchando. Pero es un nombre, es un nombre bien, 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 seguidor de carne. Conseguidor de carne. No se puede decir nada más. Claro. Está peor que Mirta Alegrano, usted. Sí. Claro. Pero no voy a decir su nombre. Me compromete a la aire. No, no. No, que lo hice por usted, por esa carne. No, no, por usted, usted es una carne argentina, producto argentino. Tengo menos carne. Claro, puro hueso. Estoy, escúcheme, Hernán. Bueno, muchas gracias. Siga con aquí sus invitados especiales. Los amigos, tengo un amigo que vive en España, en Colombia. Ah, pero recalculando. Pácil, fácil. Pues usted habla español. Pero venga para aquí, pues, hombre. Esta gallega me estrucha, salí de acá vos. Estrucha la gallega. Venga, que lo quiero escuchar. A ver, habla en español, por favor. No sabemos si es nacido acá y se fue para allá. Ay, me muero. No, no, es. Sí, vas a escuchar un español muy raro, porque soy colombiano, como en España. Ay, me muero. Amo Colombia. Sí. ¿Tú eres colombiano? Colombiano. Conozco toda Colombia, de punta a punta. He estado en shows allí. Me fascina. Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, las mujeres más bellas de América. Bueno, hay que ir a cada sitio, porque Argentina tiene lo suyo, además, es bellísimo. Y entonces, ¿podemos dejar un saludito que diga un beso a Coki Ramírez y a su programa Fernet con Coki, a todo el panel, en español? Vamos, tío. Pues, hombre. En el colombiano, en español. En lo que tú quieras, mi amor. Yo digo, bueno, mi amor es muy colombiano. Ah, mi amor, hijo de puta. Eso es re colombiano, hijo de puta. Bueno, parce. Parce. Colombiano. Sí. Un abrazo, una felicitación. No, se me sale en español. ¿Usted conoce el Fernet? El Fernet, sí. Ya me hicieron probar por aquí. Ah, está con una cordobesa. Claro. Una crack. Una cordobesa, el Fernet. Entonces, el show de Coki, maravilloso, que lo acabo de escuchar aquí. Debe ser la bomba, porque llevo dos minutos ahí escuchando y no paráis de reír y transmitir energía positiva. No, me están llamando de España ya, de Colombia, atención. Vamos para allá. Bueno, muchas gracias. Qué linda tona. Un aplauso para el colombiano español. Muchas gracias. Muchas gracias. Este programa es de Córdoba para el mundo internacional, señores. ¿Me lo tenías guardado esto, Domínguez? Es coach. Es coach. Es un coach muy, muy grosso. Lo podemos traer un día aquí. Y ya se va mañana a España. Bueno, pero... A finales de octubre estaremos por acá. Sí. En Córdoba. Ah, perfecto. Ya lo invita, Coqui. Lo vamos a invitar al programa ya. Está invitado al programa para que nos cuente. ¿Vas a dar una charla aquí en Córdoba? Vamos, Coqui. Sí, vamos a hacer un congreso de emergencias y estaré por acá. Así que, pues, es un honor para mí. Invitado. En exclusiva. Muchísimas gracias. Ferné con Coqui. Ferné con Coqui. Así es el programa. Porque sería Ferné con... Pero es Ferné con Coqui. Con Coqui. Con Coqui. Así me queda. Así. Coquicola. Coquicola. Pues entonces lo comprometemos para octubre aquí. Encantado. Al Colombia Español. Colombia Español. Colombia Español. Desde el... ¿Puedo decir algún taco español? Usted diga lo que quiera. El joder. Vamos, tía. Vamos, tía. Y el vamos, parce. Sería colombo español. Vamos, parce. Entonces lo esperamos aquí en octubre, hijo de puta. La serie de los narcos, imagínate.